¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. De esta manera ponemos en marcha un lunes en Somos Deporte que tendrá absolutamente todo. Por supuesto, lo que fue la gran fiesta del automovilismo este fin de semana con la presentación del Super TC2000 y claro está, con lo que dejaron las presentaciones de los equipos de Santa Fe, con la victoria de Colón. Alguna vez tenía que volver a ganar Colón y fue en Rosario, en el Coloso Marcelo Bielsa, una cancha que le sienta muy bien al equipo Zavalero, donde ha conseguido triunfos importantes y de características similares a lo que fue la victoria por 1 a 0 con gol de Pablo Vegetti el último fin de semana en el Parque de la Independencia. Hablaremos también de lo que fue derrota de Unión en el Estadio 15 de Abril, ayer por la tarde noche frente a Rosario Central, una derrota que no mereció el equipo de Leonardo Madelon, pero que a fin de cuentas supo capitalizar alguna jugada Rosario Central de pelota parada para, con gol de la ronda, llevarse los 3 puntos desde aquí de Santa Fe, tanto Colón como Unión con una estación antes del Clásico. Para Colón, aquí en Santa Fe, frente a Sarmiento de Junín, buscando una nueva victoria que le permita seguir tomando aire en la lucha por la permanencia. En el caso de Unión, tendrá una parada difícil, lógicamente, ante Olimpo de Bahía Blanca, que está en estos momentos igualando 0 a 0 ante Belgrano de Córdoba, el equipo de Diego Osela. Decíamos, para arrancar con todo lo que tiene que ver con la información, porque no solamente nos meteremos en la victoria de Colón, en la derrota de Unión con Julián Boccolini, sino que, por supuesto, que repasaremos lo más importante del Super TC 2000 y, obviamente, también que hablaremos de Rugby, Liga, bueno, lo que acostumbramos a ofrecerles en cada arranque de semana. De esta manera, presentamos imágenes para meternos ahora en lo que fue. La victoria de Colón volvió a ganar un día el conjunto sabalero. Fue en Rosario, 1 a 0 con gol de Pablo Vegetti, de esta manera. Cada juego tiene su ritmo. Cada movimiento hace única la escena, pero al final, frente al público, la pasión se expresa de la misma manera. Pasión, lo que nos hace parecidos, pero diferentes. Bodega Estancia Mendoza, es Pumas. Estamos con los Pumas. Estamos con vos. Debieron pasar nueve fechas para que Colón vuelva a cantar victoria. Y la verdad que fue una victoria muy complicada, la que consiguió, muy trabajosa la que consiguió Colón en el Parque de la Independencia, ante un Newells también necesitado de triunfos que tuvo en estas últimas fechas y en este tramo del campeonato, la derrota precisamente en condición de local en el Clásico Rosarino, que se estará reeditando en la vigésimo cuarta fecha cuando aquí en Santa Fe jueguen Colón y Unión, el primero de los clásicos en el estadio del Barrio Centenario. Y si bien Colón termina ganando con gol de Pablo Vegetti, que convirtió su primer tanto con la camiseta de Colón, bien podríamos decir que la victoria se edificó a partir de una gran actuación de Jorge Brown, de Fatura Brown, que fue la figura excluyente de la victoria de Colón en el Parque de la Independencia. Un Colón al que le costó muchísimo controlar al equipo de Lucas Bernardi, que tuvo en el primer tiempo muchísimo más la pelota y a partir de la tenencia de pelota supo generar varias situaciones en el arco rojinegro. Un Colón al que le costó hacer pie defensivamente, que no tuvo demasiadas ideas para poder generar situaciones en el arco de Newells y que de esta manera vio cómo ese primer tiempo se iba con un Newells, que había sido netamente superior a Colón en los primeros 45 minutos, donde, dicho sea de paso, se dio la salida de Pablo Cuevas, una modificación que introdujo Darío Franco, que llamó la atención, después el técnico explicó que el cambio tuvo que ver con una cuestión táctica, desconsolado Pablo Cuevas, que después del partido en zona de vestuarios, dijo que había tenido que intentar acomodarse en tres posiciones distintas que le había marcado el técnico durante el partido. Bueno, lo cierto es que sorprendió Franco con esta modificación y la salida de Cuevas cuando todavía al primer tiempo le restaban aproximadamente unos 10 minutos. Este remate cruzado fue la única posibilidad con la que contó Colón en los primeros 45 minutos contra varias chances que tuvo el equipo Rosarino, a partir de las cuales comenzó a erigirse como figura el arquero sabalero Jorge Brón, que tuvo indudablemente una gran actuación, quizás comparable con aquella victoria que consiguió Colón ante Argentinos Juniors en la paternal hace ya algo más de un año y medio, donde también de la mano del arquero sabalero se había comenzado a edificar el triunfo rojinegro. Bueno, después vamos a hablar puntualmente de la situación de Venegas, pero en lo que tiene que ver con esta amonestación, porque llegan al partido frente a Sarmiento de Junín varios jugadores colgados con cuatro tarjetas amarillas, teniendo en cuenta que a la fecha siguiente estará jugando Colón en condición de local el clásico santafesino ante Unión. Venegas se hizo amonestar pensando que llegaba a la quinta tarjeta amarilla. Lo cierto es que sumó la cuarta tarjeta amarilla y de esta manera, si acaso juega el próximo partido, deberá, lógicamente, tener en cuenta esta cuestión a propósito de lo que será el clásico santafesino. Y bueno, en un contexto de un partido sumamente complicado y en el que Colón se veía superado, quizás en el segundo tiempo, sin la claridad que Siniubel se había superado a Colón en los primeros 45 minutos, llegó esta jugada que generó el propio Vegetti para que el ex delantero de gimnasia, como lo reflejó en el festejo, se sacara la sal, la mofa, de no poder convertir con la camiseta de Colón y pudiese entonces estampar su primer tanto con la camiseta rojinegre. Con todo lo que significó ese gol de Pablo Vegetti cuando todavía al partido le quedaban más de 20 minutos, más de 25 minutos para su finalización, porque fue el gol que a la postre le dio a Colón el triunfo por 1 a 0. No sin antes volver a aparecer en toda su dimensión la figura de Jorge Brown. En lo futbolístico, Colón dejó una imagen similar a la de los partidos anteriores, pero está claro que consiguió lo que hacía 9 fechas no conseguía y lo que era primordial en este tramo del campeonato. Veníamos hablando ya desde hace un tiempo que Colón necesitaba empezar a sumar de a 3 en la etapa de definición del torneo cuando todavía la lucha por la permanencia le quedan algunos capítulos que lo tienen hoy por hoy a Crucero del Norte y a Nueva Chicago como los equipos que están perdiendo la categoría si hoy terminara el campeonato, pero Colón necesitaba empezar a sumar de a 3 y vaya si vale el gol de Pablo Vegetti con la camiseta de Colón, su primer tanto con la camiseta del club del que es hincha, para de esta manera sumar 3 puntos vitales. No me canso de decirlo, tremenda actuación de Fatura Brown, por allí uno se queda o nos quedamos con lo que fue el primer gol de Vegetti con la camiseta de Colón, pero está claro que el triunfo tiene nombre y apellido, el triunfo de Colón tiene nombre y apellido y es Jorge Brown que sostuvo el 0 a 0 primero y que cuando Colón se puso en ventaja, bueno, también fue importantísimo a la hora de sostener la ventaja que había conseguido Colón. Con esta tarjeta amarilla Alan Ruiz se queda fuera de lo que será el próximo partido frente a Sarmiento de Junín y obviamente se limpia también para lo que será el partido ante Unión por la fecha 24. Pudo haber estirado la diferencia a Colón con este remate de Cristian Huanca después de una corrida a 10 minutos del final de Clemente Rodríguez, que habrá que decirlo siendo figura en el encuentro frente a Vélez, pero también teniendo una actuación, si se quiere, importante, aceptable frente a Newell's, habiendo completado los 90 minutos o 90 y pico de minutos en lo que fue el triunfo de Colón en el Parque de la Independencia. Hasta lo último se lo exigió a Jorge Brown que respondió de principio a fin y en definitiva terminó consolidando en sus manos lo que fue la primera victoria de Colón con Darío Franco como técnico, un Colón que obviamente deberá aprovechar el envión anímico que indudablemente significa haber conseguido la primera victoria en esta parte del campeonato y con Darío Franco como técnico. Decíamos, mientras observábamos las imágenes de lo que fue la amonestación para Ismael Venegas, el guaraní que salió lesionado, salió con una molestia muscular y habrá que ver de qué manera afronta esta semana y si en definitiva está en condiciones de jugar el partido del próximo fin de semana o si acaso por una cuestión física sumado a una cuestión reglamentaria, el hecho de estar al borde con tarjetas amarillas y no arriesgarlo para lo que será el partido frente a Unión. Bueno, veremos cómo maneja el cuerpo técnico de Colón esta cuestión. Decíamos, para el partido frente a Sarmiento de Junín hay 5 jugadores que están hoy por hoy colgados en cuanto a tarjetas amarillas. Lo que mencionábamos de Ismael Venegas, la situación de Pablo Cuevas, la situación de Jerónimo Poblete, también el caso de Pablo Vegetti y Matías Baggini que sumó la cuarta tarjeta amarilla el último fin de semana frente a Nubles. Así que una situación para tener en cuenta, teniendo, obviamente habiendo tomado nota el cuerpo técnico de lo que será el partido frente a Unión después de recibir a Sarmiento de Junín en el estadio del Barrio Centenario. En la noche del Parque de la Independencia, después de lo que fue la victoria de Colón por 1 a 0 con gol de Pablo Vegetti, precisamente los dos artífices de la victoria rojinegra-santafecina. Por un lado, el goleador Pablo Vegetti, después de marcar su primer tanto con la camiseta de Colón y la gran figura de la noche que fue el arquero Fatura Brón. Ese vino que tanto buscás, lo mejor en cristalería, regalos empresariales y destilados, Indiana Almacén de Vinos, asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio, costo, calidad en vinos. Indiana Almacén de Vinos Sí, la verdad que bueno, muy contento. Nos merecemos este triunfo, más allá de que yo pueda haber vuelto al gol después de mucho tiempo, venía trabajando duro. La verdad que era injusto para este equipo, para mí no poder convertir porque bueno, creo que no se me estaba dando por, no por cosas que yo hacía mal sino por mala fortuna, por virtud de los arqueros. Así que bueno, pero hoy dejo el gol de dado porque este triunfo se lo merecía Colón, lo merecía este grupo, el cuerpo técnico, un grupo humano bárbaro, la gente de Colón también. Una alegría inmensa, poder darle un triunfo y llevar esta alegría a Santa Fe porque lo merecíamos y esto nos sirve para la confianza. ¿Qué análisis haces del partido? Por momentos, Newell's lo superó a ustedes y sin embargo los tres puntos viajan a Santa Fe Capital. Sí, yo creo que nosotros fuimos contundentes, tuvimos una y fue adentro como en otro partido estábamos teniendo y no entraba. Hicimos un trabajo defensivo donde corremos desde el arquero hasta el último, en este caso soy yo, nos pelamos el lomo para dar una alegría porque lo merecíamos y creo que hoy se vio mucho sacrificio, mucho esfuerzo, por ahí no hicimos un gran fútbol pero sí tácticamente fuimos ordenados y lastimamos en el momento justo. Necesitábamos los tres puntos como sea. Hicimos un partido muy interesante en el primer tiempo, más allá de que ellos tuvieron dos remates, estábamos bien plantados, bien parados y tenía mucha confianza en mis compañeros en que íbamos a hacer un gol y por suerte salió en el segundo tiempo. Un golazo de Pablo, la verdad que definió como los mejores y después aguantando un poco también es entendible, ¿no? En esta cancha se hace difícil, así que la verdad que tres puntos valiosos. Me parece que le pegaron justo en el momento en que se les venía a Newell, ¿no? Y después lo aguantaron haciendo un gran esfuerzo. Sí, sí. Bueno, sabíamos que ellos cuando vuelcan muchos jugadores al ataque atrás iban a dejar espacios. Por suerte, bueno, en una corrida mano a mano casi terminó siendo gol y después aguantando con todo, ¿no? La verdad que el esfuerzo que hicimos en los 90 minutos fue estupendo. Bien, la palabra del goleador Pablo Vegetti y también del arquero Fatura Braun hoy inició la semana de trabajo el plantel sabalero para lo que será el partido frente a Sarmiento de Junín con horario, con día y horario confirmado. Será el sábado 17-20 en el Brigadier López. Mañana se va a conocer el árbitro entre Diego Aval y Fernando Echenique. De allí saldrá el árbitro para lo que será la presentación del conjunto rojo y negro el próximo fin de semana aquí en Santa Fe. Establecemos la primera pausa y en un ratito Julián Bucolini con todo lo que dejó junto a Federico Romagnoli. Ayer el partido y derrota de Unión en el Estadio 15 de Abril ante Rosario Central por 1 a 0.